36 33 33 33 33 Ahí, ahí, ahí. A mí no me agradez, a mí no me agradez. ¡Haz pismado! ¡Haz pismado! ¡Haz pismado! ¡Haz pismado! ¡Haz pismado! ¡Haz pismado! ¡Hola, cariño mío! Sí, luego no se ganan, ¿eh? ¿Este hueé uno? ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Clámen! ¡Clámen! ¡Yo tengo un novio! ¡Yo tengo un novio! ¡Que me lleva a la bahía! ¡Que me dice que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que bueno estoy! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que te veí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es bonito! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Chau! Aquí no se puede grabar. 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 Aquí no se puede grabar.